Señoras y señores, vaya a la cumbia, ahora suéltala papá Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore, que llore Échale papá Que dolor siento en mi corazón, y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Que dolor siento en mi corazón, y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Regresa, y ven mi vida, regresa, y ven mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar ¡Upa! ¡Upa! Que dolor siento en mi corazón, y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero ¡Ay, te quiero, mi amor! Que dolor siento en mi corazón, y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Regresa, regresa, y ven mi vida Regresa, y ven mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar Regresa, no me hagas más sufrir, ni más llorar Regresa, y ven mi amor Oye, pero que sabor Oye, pero que sabor Jupa, Jupa, que sabroso para el futuro No me hagas más sufrir, no me hagas más sufrir, ni más llorar Ahí está, dicen, para Oriel, los pequeños, LCK Ahí está, dicen, para Oriel, los pequeños, LCK Ahí está, para el famoso, bromas, famoso, Uriel Regresa, y ven mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar Ahí está, para el famoso, Mavis, que es pura música de antaño No me hagas más sufrir, ni más llorar Regresa, y ven mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar Únicos, insoportables, canalitos Para el famoso, Ken, los Rosers, Aya Para Junior, Mavis, El Alba Suelta la papa Regresa, ven mi vida Hoy se la dedico, especialmente para Depósitos, El Coño Para Javier, Derri, Juanito, Alex Para el famoso Fiscal, todo en la Kikomanía Ni más llorar Mándame un saludo para toda la banda 5-7 Traileros de Coraza Ni más llorar Ahí está, para la familia García, especialmente para Saúl y Laura Para Giovanni, Genaro, Caro Ahí está, para la pequeña Elin De parte de Adel Mándame un saludo para Erika, ¿no? Para Miguel, Giovanni, Adriana Ponme la canción de Claudia Ya subo Ya pa' violar Árenlo Del cielo cayó un pasbol Bordado de diez colores En cada pétalo decía ¿Cómo te amo, mi amor? Para Nadia El par de Doriel Carajo, carajo Señoras y señores A ver, será la banda que viene el chardes madre en esa noche pa' Ahora Saludando a mi canal de Yankee y Perro de Cadena Gruesa Miguelito Señal Autolapato de los Juniors, ¿sí, señor? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!